Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante, ese es el nombre de veras. Es injusto y no debe ser correcto. Cualquier mujer que hable mal de mí, yo la bendigo. La reciente polémica que se desató entre Belinda, su mamá, la señora Belinda Schull y Cristian Oda, sigue dando muchísimo de qué hablar. No solamente ha dividido las opiniones en redes sociales, sino que también ha provocado las reacciones de algunos famosos del mundo de la farándula. Tal fue el caso del queridísimo Lupillo Rivera. Ante los cuestionamientos sobre este tema, él bastante sentido compartió un punto de vista, ya que no le dejaban de preguntar al respecto. Siempre y cuando haya un respeto, siempre y cuando haya una línea que no se debe de cruzar. Durante un encuentro con medios de comunicación, el conocido toro del corrido fue abordado sobre los tuits que Cristian Oda le escribió después de que su ex-suegra, la señora Belinda Schull, aplaudiera un comentario donde una seguidora lo llamaba Naco. Notablemente sentido con la situación, el intérprete pidió que no lo involucraran con este contratiempo, asegurando que él desconoce el tema, ya que su relación con Belinda fue hace mucho tiempo. Con sus propias palabras, Lupillo mencionó, El cantante de 50 años de edad argumentó que no le pueden estar preguntando cuestionamientos que no están directamente relacionados con su vida personal o con su trabajo, porque prácticamente desconoce del tema. Además, Lupillo dijo que él no puede dar una explicación de por qué Cristian escribió esos tuits. Lupillo simplemente dijo que él podía responder por sus actos y sus cosas. A pesar de que no quiso hablar sobre la polémica de Belinda, y el intérprete de Adiós Amor comentó que desde su perspectiva, cuando una relación amorosa termina, lo mejor es quedarse callado para evitar contratiempos. Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante. Ese es el nombre. Lupillo aseguró que al final de cuentas, él se encuentra extremadamente tranquilo con las experiencias amorosas que ha tenido a lo largo de su vida. Cosas malas y todo lo que han dicho de mí. Yo nomás las bendigo. Dios me las bendiga, Dios me las cuida. De igual manera, frente a medios de comunicación, Lupillo agregó, Las mujeres pueden hablar lo que quieran de uno. Yo estoy muy tranquilo con mi ser. Yo sé cómo traté a las mujeres. Yo sé lo que le di a las mujeres. No es mi lugar ponerlo en la mesa y decir, Yo hice esto porque pues no, no me hace mejor persona. Un ejemplo de las declaraciones que han hecho recientemente sus exparejas es el caso de Mayeli Alonso. Ella se sinceró con sus compañeros de la casa de los famosos dos. Al contar del romance que tuvo su ex esposo con Belinda. Mayeli comentó que Lupillo literalmente se tatúa a todas y cada una de las mujeres con las que él sale. Ella contó que después de andar con Mayeli, Lupillo Rivera anduvo con su mejor amiga. Y también se la tatuó. Pero eso no fue todo. Mayeli también le contó a sus compañeros. Que Belinda, quien actualmente participa en Bienvenidos a Eden, la buscó casi al final de su noviazgo con Lupillo porque le estaba pasando muy mal. Sobre esto, Mayeli comentó. Era todo un show. Belinda fue a mi casa. Hasta le lloraba. Ella le lloraba a él. Acabó la historia porque pues... Ese güey es un c***rón. Ese güey andaba viviendo el momento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.